hola qué tal amigos y amigas cómo estáis hace un tiempo en mi último haul de dilataciones os dije que os iba a enseñar dilatadores hechos por mí que brillaban en la oscuridad pero necesitaba luz negra para que la cámara pudiese grabar bien las imágenes pedí la luz llegó y aquí están unos cuantos dilatas que he hecho y os quería enseñar ahora con luz y ahora con la luz negra voy así molan pero esto no demuestra que realmente sean fosforescentes es decir que brillen ante la ausencia total de luz bueno si se quedasen así tampoco pasa nada están guapos y así es como se verían si por ejemplo estáis en una discoteca y ponen luz negra ya sabéis todo es neón y brilla pero fuera iluminación me pasé sí ya lo sé y en varios colores azul verde rojo amarillo aunque unos brillan con más intensidad que otros estos por ejemplo son los que os enseñé ya en el último haul los de virutitas de metal con la luz negra o ultravioleta como queráis llamarla el frente brilla en un rosa neón así chillón pero sin luz alguna su color se vuelve amarillo en estos jugué a poner parte fosforescente y otra que no brillase para que marcase una forma así como de sombra los de flores con la luz negra la flor parece casi blanca y sin luz es bastante más azul el resto del dilatador es color violeta vamos un rebujito y aquí unos reversibles y además con doble color un lado rosa y otro azul y nada con los demás pues más de lo mismo así que os los voy a dejar aquí enseñando con una musiquita que acompaña un poco el tema de la luz negra ¡Gracias! 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 Can't go back Healing comes so painfully And it chills to the bone Won't let anyone get close to me I'm damaged as I'm sure you know I'm scared and I'm alone I'm ashamed and I need for you to know I didn't say all the things that I wanted to say And you can't take back what you've taken away Cause I feel you, I feel you near me I didn't say all the things that I wanted to say And you can't take back what you've taken away Cause I feel you, I feel you near me I feel you near me Overline 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 Can't go back Can't go back Can't go back Can't go back There's only for my soul And under this fear Forgiveness for a man who is stronger I was just a little girl But I can't go back I can't go back Can't go back I hope you liked this video If it's so, give me a thumbs up I hope you are so much And if you haven't subscribed Subscribe to my channel For more videos like this Muchas gracias a todos y a todas Por estar ahí Un abrazo muy grande Brillante en la oscuridad Y hasta siempre Chau 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 Gracias por ver el video.